Buenas noches a todos los seguidores de la página de Dejando Voy Honduras. Mi nombre es Cristian Martínez Acosta y nuevamente estamos aquí para compartir las historias de éxito que tenemos los hondureños. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, una persona que ha sido bonitario, una persona que es catedrático, además de que es capacitador y una persona con una vasta experiencia en educación, en dar consultorías, en capacitaciones. Bueno, una persona que yo en lo personal admiro mucho, tenemos como invitado al ingeniero Jorge Ceralla. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Cristian, muy agradecido de estar aquí con usted, muy honrado de estar en su programa. Gracias, ingeniero, por aceptar la invitación y compartir un poco su historia de éxito. Un poco, ya para empezar, ingeniero, cuéntenos un poco de dónde viene el ingeniero Jorge Ceralla, si nació aquí en Tegucidar, o nació fuera de Tegucidar. Cuéntenos un poco de su vida. Pues la verdad es que mis padres son hondureños, ambos eran hondureños, ya no viven. Mi madre de Santa Bárbara y mi padre de aquí de Tegucigalpa. Ambos hondureños. Yo nací en Tegucigalpa. Yo nací en Tegucigalpa. El hospital Viera hace unos cuantos años, Cristian, y toda mi primaria secundaria la cursé en el Instituto Salesiano San Miguel. Y luego me fui de intercambio a Estados Unidos con AFS. Y luego regresé a regresar. Estudié mi carrera de ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para después ir a estudiar una maestría en Administración de Negocios. ¿Y cómo fue su infancia de ingeniero? ¿Siempre soñó ser con ingenieros? ¿Siempre soñó ser con ingenieros? ¿Siempre soñó ser eso cuando fuera grande? Mire, esa es una buena pregunta. Interesante porque cuando yo estaba muy pequeño, primero quería ser sacerdote. Cuando estaba en segundo curso quería ser sacerdote. De ahí me di cuenta que los sacerdotes católicos no se casaban. Entonces me dejó de interesar ser sacerdote. ¿Qué le parece? Después quise ser arquitecto. Yo quería ser arquitecto y no... La verdad es que me di cuenta que no era arquitectura. No era lo que quería, sino que a mí lo que me gustaba era emprender, construir. Y así fue como decidí en ingeniería civil. No era algo que traía desde pequeño, como mi padre traía ser médico. Él era médico y desde muy pequeño supo que quería ser médico. Mi vocación, porque yo tenía varias vocaciones. Cuando me hicieron el examen vocacional para graduarme de la secundaria, habían tres cosas que yo tenía igual. Administración de empresas como licenciatura, ingeniería civil como carrera y la licenciatura en derecho. Y quiero decirle, Cristian, que estudié un MBA, o sea, estudié una maestría en negocios y el derecho siempre me gustó y me sigue gustando. Y espero en Dios, esta es una de las metas que en algún momento, en los próximos 10 años, los próximos 5 no puede ser, pero que en los próximos 10 vuelva a las aulas y estudie carrera de derecho, porque me apasiona la ley. Realmente me apasiona más la aplicación de la ley, que es un poco complicado en los países nuestros, en América Latina. La verdad es que ser profesor lo descubrí cuando regresando de los Estados Unidos le dije a mi padre que me quería pagar mi carrera de ingeniero yo, que no quería que él la pagara porque no quería depender económicamente de él, porque quien dependía económicamente de una persona dependía en todo aspecto. Usted se puede imaginar la cara que puso mi padre, que me llevaba 30, 42 años de diferencia, ya era una persona mayor y era psiquiatra. No le gustó y entonces me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿O qué va a hacer? Me dijo, si aquí no puede hacer nada, si usted va a chiller, no puede hacer nada. Bueno, como regresó de estudiar inglés, tal vez puede dar clase en el ICI y puede ser camarógrafo en Canal 5. Y fui al ICI y fui a Canal 5 y conseguí trabajo en los dos lugares. En el ICI conseguí trabajo de dar clases de inglés. Me paré en un aula de ocho personas, todas mayores que yo. Yo tenía 18 años, Cristian, y tenía el pelo como por aquí. Y me fascinó dar clases, me enamoré de dar clases. Y luego fui al canal, no había chamba de camarógrafo, pero hice producciones de audio y participé en un par de programas en esos momentos. O sea que tenía dos ingresos mientras estudiaba ingeniería civil, dos ingresos bastante pequeños, pero que me ayudaban un poquito a cubrir la carrera de ingeniero. Yo no quería, yo nunca sabía, yo nunca estudié docencia, nunca estudié magisterio, fui bachiller. Lo que pasa es que me fascina la comunicación, me fascina la gente, me fascina, me fascinó enseñar cuando me di cuenta. Y soy andragogo, o sea, doy clases a adultos, no soy pedagogo, no doy clases a chicos. O sea, no soy tan bueno con chicos. Di clase un año a menores, a sexto grado y a primer curso en una escuela bilingüe. Me trataron súper bien, pero me di cuenta que eso no era para mí. Y al terminar el año dije, prefiero volver a la U, quiero estar con la gente en la universidad. ¿Y cómo fue esa experiencia, ingeniero? Usted, una persona tan joven, a los 18, 19 años, teniendo dos trabajos, su vida joven adulta no fue la de un muy corriente como la de otros jóvenes que tal vez solo tenían un trabajo o no tenían trabajo y solo se dedicaban a estudiar? Mire, ahí la responsabilidad de todo esto se la debo a mi madre, porque mi madre fue quien desarrolló en mí esa pasión por estudiar, por aprender y luego por trabajar. Yo aprendí a estudiar desde muy pequeño. Mi madre me enseñó que primero se estudiaba y después se jugaba, no era al revés. Y que se sacaba buenas notas, no era cuestión de que más o menos íbamos a hacer el mejor esfuerzo. Ella siempre vio que yo tenía un gran potencial y ella buscaba que yo sacara las mejores notas y me gustó competir por las mejores notas. Me fascinó, es algo que posiblemente ya lo traía. Después entonces el trabajar no era problema, porque yo, Cristian, extrapolé mi gusto por estudiar, después lo pasé a trabajar. Y yo trabajaba con mucho gusto. O sea, en ningún momento yo me sentía mal por estar trabajando y estudiando, aparte de que generaba plata, que me pagaba la U y que pagaba cosas que mis padres no me podían dar. Yo nunca quise, después del esfuerzo que ellos hicieron por mi educación, mandándome la beca de intercambio es parcial, o sea, que ellos tuvieron que poner plata. Y yo dije, yo creo que ya estoy grande, ya puedo hacer esas cosas. Entonces, por el otro lado, me daba la facilidad de poder salir. Entonces, no crea, aunque estudiaba y aunque trabajaba, en ningún momento crea que me faltó una fiesta ni me faltó salir con los amigos. Es decir, yo guardo los mejores recuerdos de esa década de los 20 a los 30. ¿Cómo fue o cómo consiguió esa oportunidad para ir a sacar su MBA o su master a Incae? Bueno, la verdad es que ahí fue Dios. Yo soy una persona muy creyente. Creo que el centro de mi vida es Dios Padre y todos se lo debemos a Él. Lógicamente, yo también creo que Dios está esperando que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo y no nos va a dar nada así nomás por darnos. Yo sí creo que nos tenemos que ganar todo. Nada está regalado, pero fue Dios quien me guió porque yo apliqué a cinco universidades y de las cinco universidades, tres me dijeron que no. Apliqué a un sistema de becas muy conocido y me dijeron que no. Y aplicaba a todas partes y me decían que no y estaba frustrado. Pero en dos universidades, una universidad en los Estados Unidos, American University y una universidad en Centroamérica, el Incae, me aceptaron. Cuando yo fui a hablar con mi jefe en ese tiempo y le dije que tenía esas dos opciones, él era graduado del Incae y me dijo, sin tocar tablita, el Incae es para usted. Una persona como usted debe ir al Incae. Y yo le voy, de alguna manera le vamos a prestar plata para que usted pueda ir y vuelva a trabajar con nosotros. Entonces, se dio la coyuntura, se dio la oportunidad, se juntaron los planetas. Les voy a decir que me acababa de casar hace un tiempo y ya tenía un niño muy pequeño y tuvimos que irnos al Incae sin tener toda la plata. Conseguí plata, una beca con el trabajo, conseguí, puse toda mi plata, una plata de unas madrinas y no tenía toda la plata, una beca del Incae. Y de ahí conseguí plata después, ya estando allá, todavía me hacía falta plata. Entonces, yo cuando la gente dice que no tiene todo el dinero para conseguir una meta, yo siempre le digo, no, eso no es problema. O sea, alguien le va a dar el dinero, usted lo va a conseguir. Usted no se tiene que limitar. En ningún momento el dinero debe ser una limitante para un emprendedor, para un sueño, para su casa, para su carro, para su familia, para su estudio, sobre todo para las empresas. Uno no debe poner el dinero como límite, debe poner el dinero como una necesidad imperiosa, pero no como limitante, al contrario, es un motivador para conseguirlo. Si no hay dinero, hay que conseguirlo. ¿Y cómo fue esa experiencia, ingeniero? Se fue con su esposa, con su primer hijo a estudiar. ¿Cómo pudo hacer el trabajo de padre, de esposo y a la vez estudiante? Y sé que Incae es bien exigente. ¿Cómo pudo poder llevar de la mano esas tres cosas? ¿Cómo pude sobrevivir? Todavía me lo pregunto. La verdad es que ya me habían hablado del ritmo. Hay algo bien particular en el Incae que uno no le entiende hasta que está ahí. Y es parte de lo que usted está diciendo. El primer día, el rector del Incae en ese tiempo, el doctor Roberto Artavia, con quien guardo una especial amistad a precio de admiración, nos enseñó y nos dijo, Jorge, ¿tú sabes cuál es? ¿Cómo se califica? ¿Quién es el Incae? No sé. O sea, por las calificaciones que uno saca, le dan la nota. No, no, no. Nosotros agarramos todas las calificaciones y las ordenamos de mayor a menor y aplicamos una curva estadística en la campana de Gauss. Y si tú estás en este pedazo de la curva, estás extraordinario. Si estás en el centro, estás promedio. Pero si estás abajo, estás aplazado. Sí, le dije yo, pero eso depende de la calificación que saquen. No, depende de la relación de tu calificación con los demás. Porque si tu compañero tiene 100, tú tienes 99, tu otro compañero tiene 99 y tú tienes 98, si hacemos la distribución normal, tú estás aplazado con 98. Eso me cambió un poco la forma de ver las cosas. El ritmo era fuertísimo, sentíamos que estábamos compitiendo unos contra otros. El primer trimestre fue brutal. Me pusieron bifocales, se me cayó parte del pelo por estrés y perdí como 25 libras, solo el primer trimestre. Y creo que fue una experiencia tremenda, mucho rigor, muy buenos profesores, un ritmo muy duro de razonar mediante el método de casos que se le ha dado el método de casos de Harvard. La verdad es que fue hasta la mitad del primer año, cuando un poquito más allá del primer año, un poquito más allá, ya faltando poco para que termine el primer año, que uno de los profesores se acercó y me dijo, ¿qué pasa? Te veo demasiado estresado. Y me dijo, yo le dije, ¿cómo no voy a estar estresado? Si aquí depende esto. Si no logro sacar las mejores calificaciones posibles, no voy a pasar a segundo. Y yo quiero pasar a segundo. Y me dijo, tienes que empezar a competir contigo mismo, Jorge. No tienes que competir con los demás, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes algún control sobre las calificaciones de tu amigo? Y si no tienes control sobre las calificaciones de tu amigo, ¿por qué te preocupas por las calificaciones de él? Concéntrate absolutamente en las tuyas, que es la única que tienes control. Eso me cambió la vida y segundo año fue realmente maravilloso. Ya lo entendía, ya estaba yo en el ritmo. Me fue muy bien, una experiencia extraordinaria. Me cambió la vida. Mi hija con mi hijo pequeño estaba en el Inca, en la garita, en la juela. Es un lugar precioso para quien no tiene que estudiar, porque parece que es un country club. Usted imagínese que es como el Zamorano. Es un lugar precioso. De hecho, era una casa así de campo, con piscina y todo. Pero lo que pasa es que cuando usted está estudiando no le da tiempo a nada. Estudiábamos desde muy temprano a las 7 de la mañana, 8 de la mañana a la primera clase. Ya listábamos antes y terminamos a las 2 de la mañana todos los días de la vida, menos el sábado. Yo decidí que el sábado no era mi día, era mi día completamente libre para poder estar con mi hija y con mi esposo, con mi hijo y con mi esposa. Pero la verdad es que es un ritmo que después me hizo a mí un valor agregado que me dejó la maestría leer. Mis padres trataron de desarrollar el hábito de la lectura conmigo mientras era adolescente y no fue tan fructífero ese intento. Trataron de hacerlo en la universidad y yo traté... No, pero después de la maestría a mí me fascinó leer. Y ahora no puedo dejar de leer todos los días, no puedo dejar de leer libros porque la maestría exigía un ritmo de unas 70 a 80, 100 páginas diarias que teníamos que preparar. Entonces, lógicamente, el hábito hace al maestro. Tuvimos que practicar mucho eso y me quedó. O sea, que realmente lo que fue tan difícil para armonizar con mi esposo y con mi hijo fue un valor agregado extraordinario. Realmente me cambió la vida. ¿Hubo algún tipo de choque de manera cultural? ¿Hubo algún inconveniente? A veces se dice que el hondureño... ¿Hubo algún tipo de competencia con los ticos o con alguna nacionalidad que tuvo algún inconveniente o esa rivalidad por sacar las mejores notas? La competencia era feroz toda la vida. Y yo sabía que yo no... Yo estaba bien claro que yo era bueno. Yo estaba seguro que era bueno. Yo tenía autoestima. Pero cuando usted va a un lugar y se encuentra con que todos los que están en el mismo lugar son iguales o mejores que usted, el orgullo se le baja un poco. Y el ego se le baja un poco. Y la autoestima se pone a chequearse. Y entonces, yo realmente hice mi mejor esfuerzo, que den el tercio superior. Y yo le puedo decir que rivalidad tuvimos, pero yo nunca lo vi. La rivalidad más una rivalidad de aprendizaje. Yo en lo personal... Ya es que desde que el profesor me dijo usted tiene que competir contra usted mismo, ya se me cambió completamente todo. O sea, porque ya me concentré. Y si tuve un shock, por supuesto, el ritmo de estudio, la contabilidad, que yo no sabía nada de contabilidad. Y luego, más adelante, en contabilidad de costos, me aplazaron, que era para mí trágico, porque con... No me acuerdo, eran con cuatro o cinco notas que daba uno aplazado. Y además, yo estaba buscando sacar buenas notas, no que me aplazaran. En ese examen me aplazaron. Y la verdad es que me sentí sumamente triste y frustrado, pero lo levantamos y gracias a Dios quedamos en el tercio superior de la clase. Creo que éramos como 95, 98. De todas partes de América Latina, una... Todavía nos mantenemos en contacto, una camaradería, por lo menos en lo personal. Lógicamente, le tengo que confesar, tal vez la camaradería, porque yo terminé siendo el representante de los estudiantes. Entonces, yo representaba a los estudiantes de la maestría de administración cuando tenía eventos y me tocó dirigir un festival, que era el festival panamericano, que era el evento más grande para recaudar fondos para nuestra promoción. y yo fui el presidente del comité organizador. Entonces, probablemente por ahí usted va deduciendo que yo no tenía ningún hábito, ningún ánimo, ni ninguna idea de llevarme mal. Al contrario, me llevé, digo yo, que me llevé súper bien con todos. Guardo los mejores recuerdos de un proceso educativo de primer nivel. ¿Y qué significó, ingeniero, regresar a Honduras con un máster en CAE? ¿Cómo se le abrieron las puertas? ¿Tuvo algún inconveniente para volver a su trabajo que le dio esa oportunidad de prestar dinero? ¿Cómo fue ese regreso? Muy buena pregunta. Lógicamente, la persona que confió en mí me dijo, pero usted tiene que venir a trabajar con nosotros dos años y trabajé dos años, trabajé tres, de hecho, cumplí mi cuota, cumplí lo que debía cumplir, pero uno cuando sale de la maestría, yo creo que eso no solo es el in CAE, yo creo que en todas partes, eso lo aprendí con el tiempo y ahora que doy clase de maestría lo veo. Cuando uno sale de la maestría, sobre todo si es muy jovencito, uno realmente cree que se puede comer el mundo, uno realmente cree que puede abrir cualquier puerta, uno realmente cree que puede hacer cualquier cosa porque puede analizar bien o puede hacer un buen Excel o un buen presupuesto, un flujo de efectivo o un análisis estratégico. Hay un componente que aprendí con el tiempo que me hizo más humilde y es que nada puede comprar la experiencia, el colmillo, la piel curtida de una persona que está en la cancha. por mucha academia que usted tiene y le está hablando una persona académica que da clases, por mucha academia que usted tenga, usted tiene que recordar que hay gente que ha ganado el conocimiento en la calle, lo ha ganado porque no ha tenido la bendición de tener una maestría sobre todo en países como los nuestros, en Centroamérica y particularmente en Honduras, personas que tienen maestría están dentro del 5% mejor educado del país, o sea que si tenemos acceso a una maestría tenemos que darle gracias a Dios y compartir ese conocimiento con los demás, yo realmente creo que nos hace falta humildad porque cuando uno se gradúe en la maestría realmente cree que ya puede ser el siguiente día, el lunes ya puede ser gerente general, y dice no, pero ya tengo maestría y sobre todo el Incae, yo ya tengo maestría del Incae, ¿será que tiene la posición de gerente general para el otro lunes? Y eso no funciona así, Cristian, o sea, yo me di cuenta que habían muchísimas cosas que no sabía y que no sé y que tiene que ir aprendiendo sobre todo el recurso humano, liderar gente, liderar gente difícil, liderar gente mayor, enfrentar problemas, enfrentar que se le vaya el mejor cliente, enfrentar que sus empleados tienen problemas, enfrentar situaciones adversas, eso no necesariamente se aprende en el aula, yo a veces trato lo mejor posible de exponer a mis alumnos a eso, pero nunca lo mismo, el laboratorio de un mes o dos meses nunca es lo mismo que la vida real, o sea, que yo creo que lo primero que tiene que hacer uno cuando tiene un título universitario de ingeniero, de máster o de doctorado es humildad, porque uno como que se infla un poco y dice, no, pero es que ahora yo ya soy y más si Jorge Zelaya le dijo en aula que usted era el mejor 1% educado, pues ahora va a ir diciendo que yo soy el mejor 1% educado, sí, pero no necesariamente significa que usted es el mejor 1% del país, puede ser que sea el mejor 1% educado, los resultados son los que hablan por uno, Cristian, no su rendimiento académico, es decir, su rendimiento académico es importante en la academia, pero cuando sale nadie le pregunta a uno cuánto sacó en la clase de liderazgo, en la clase de contabilidad, nadie, a mí nunca me preguntó nadie por mis calificaciones de maestría, nunca, me preguntaban si lo podía hacer y si me podía quedar desvelando haciéndolo o si pongo mi propio negocio, ya nadie me va a preguntar, ahí tengo que darle de comer a la gente que he empleado o a mi familia, entonces, yo creo que el aprendizaje sí fue duro en el sentido de que yo me creía más de lo que era y yo, eso fue una dosis de humildad, realmente aterrizar un poco y decir siempre donde quiera que uno va hay gente que le tiene que tener respeto a uno por su trabajo, aunque uno debe tener alta autoestima. Cuéntanos un poco, ingeniero, cómo existe la oportunidad para fundar la empresa Global Business Management Group. Bueno, le tengo que contar otra historia, no me está preguntando, pero es que de la mano va solidaridad, solidaridad es mi emprendimiento social, global es mi emprendimiento empresarial, son dos emprendimientos lo que tengo, solidaridad es una organización sin fines de lucro legalmente constituida que cuando teníamos 26 años la fundamos de la nada, sin nada, completamente en cero, yo redacté los estatutos con la revisión de un abogado pero me fui, yo redacté las actas, yo le puse el nombre, teníamos, éramos tres fundadores, yo me quedé activo, los dos fundadores, cofundadores, todos seguimos luchando por reducir la desnutrición infantil, ahora la organización tiene una cantidad de voluntarios extraordinaria, líderes de altos quilates, la organización realmente es algo, estamos crudos todavía, tenemos mucho que hacer, pero ese es un ejemplo de un emprendimiento de la nada, sin tener plata, sin tener conexiones, sino que porque yo vi que había una necesidad insatisfecha de ayudar a nuestros niños menos favorecidos y también vi que había una necesidad insatisfecha del joven hondureño por dar su voluntariedad, no me estaba preguntando eso, pero creo que es importante explicarle solidaridad antes de explicarle global, porque yo empecé a trabajar estando, teniendo mi trabajo como ejecutivo, yo trabajé en banca, en desarrollador centroamericano, regionales, y trabajé en organismo internacional, y la verdad es que al mismo tiempo yo ya daba mis cursos, míos, no clases, cursos, seminarios, entrenamientos, y entonces empecé a darle forma a esto, pero no fue sino hasta realmente hace cuatro años que decidí independizarme completamente y entrar con mucho rigor a este emprendimiento, ya el emprendimiento existía hace diez años, porque yo ya lo hacía, ya tenía clientes, pero siempre fue by the side, como dicen en inglés, un ingreso colateral, ahora sí ya me dedico completamente a eso porque identifiqué una pasión, algo en lo que yo digo que soy bueno, y algo que el mercado necesita, entonces, así deben ponerse los emprendimientos, el emprendimiento no solo debe ser pasión, y el emprendimiento no solo debe ser por hacer pisto, el emprendimiento debe ser porque usted va a solucionar un problema, va a satisfacer una necesidad, a través de un producto, un servicio, que a usted le gusta, en que usted es bueno, y lógicamente que el mercado está dispuesto a pagarla, así nació Global, una empresa que es enfocada al entrenamiento ejecutivo, educación continua, desarrollo predominantemente de habilidades blandas, o lo que son soft skills en inglés, que creo que el sistema educativo mundial enseña muy poco, y que en el mundo empresarial y organizacional se necesita mucho hoy en día. Ya que mencionó Solía, ¿cuál ha sido el alcance que he tenido con esta fundación Sifuño Indelujo? El alcance es una pregunta difícil para mí, porque si me preguntan a mí, estamos crudos, o sea, para mí, recién empezamos, lo mejor está por venir, hemos trabajado en la sala de nutrición del hospital materno infantil, en las diferentes salas del materno en los primeros 15 años, aprendimos mucho, el aprendizaje es el mayor valor agregado, el haber ayudado a tantos miles de niños ahí, sin embargo, tuvimos que salir del hospital, porque usted no reduce la nutrición en un hospital, usted cura la nutrición, usted reduce cuando previene, y cuando previene efectivamente debe ser en el útero, o debe ser en los primeros seis años de vida, y entonces nos mudamos a una comunidad cercana a Tegucigalpa, que es nuestro proyecto piloto, la comunidad del Hisopo, bueno, hay cinco comunidades ahí que atendemos, nuestro centro nutricional del Hisopo, que está liderado por voluntarios, no está liderado por mí, yo soy el presidente de la junta directiva, pero ya hay, la organización tiene líderes, y es algo que a mí me fascina, ver cómo ellos lideran la organización en diferentes programas y proyectos, y nuestro programa más importante es ese, cuál es el alcance, hemos, de manera sostenida y con resultados medibles, reducido la desnutrición infantil, y ayudado a mejorar el ingreso de muchas de las familias de las comunidades del Hisopo, lógicamente ahora yo ya pienso en una expansión, y nuestro plan estratégico dice que esto hay que expanderlo, ahora con la pandemia que estamos realmente sufriendo y nuestras familias están sufriendo, vamos a lanzar una campaña para levantar ese ánimo del voluntario para ayudar, y realmente nos damos cuenta de que hay mucho por hacer porque los indicadores de pobreza, los indicadores de creación de riqueza, de abundancia, de generación de ingreso en las familias nuestras van a bajar, están bajando, han bajado y van a seguir bajando, y ese es un gran reto para una organización como la nuestra. Usted me pregunte el alcance y yo le digo maravilloso porque yo he conocido cientos de jóvenes hondureños a lo largo de todos estos años que son extraordinarios, hemos conocido miles de niños y ayudado a miles de niños, pero la verdad estamos crudos, para mí no hemos hecho nada, estamos en la página uno, para mí lo mejor está por venir, estamos en nuestro primer proyecto todavía o programa. y van a ampliar un poco, ahí nada más están en la comunidad del hisopo, haciendo el trabajo. Ahorita estamos en el hisopo, pero es un programa súper integral, Cristian, usted tiene que ir conmigo y verlo, es un programa extraordinario, o sea, no solo damos alimento en canastas básicas, no solo damos becas para los estudiantes, les ayudamos con letrinas que no tenían letrinas, con filtros, con ecofogones, con pisos, con huertos familiares, con cajas rurales, con emprendimientos, con capacitaciones, es un programa integral para sacar de la pobreza familias completas que están ganando 200, 400 lempiras al mes ingreso mancomunado. Entonces, yo estoy muy motivado en el sentido de que estamos crudos, hay mucho que hacer y ya tenemos una planificación estratégica para que en los próximos 10 años hay que expandirse por el resto del país. Tenemos algo en Choluteca que está comenzando y queremos seguir expandiéndolo. Lógicamente, este año cambió un poco nuestro plan, pero las necesidades de la gente no han cambiado, más bien han crecido. Entonces, eso nos hace enfocarnos en tener este concepto porque reducimos desnutrición infantil, estamos bien enfocados, reducción de desnutrición infantil, pero tenemos que entrar a la familia porque tenemos que hacer que la familia genere ingreso y reduzca pobreza para garantizar los medios de vida para que los niños se puedan alimentar bien. Y ese trabajo es durísimo, reducir pobreza es lo más difícil que hay, pero nosotros estamos completamente convencidos y ahora motivados y comprometidos con lo que está pasando. que importante es el programa ingeniero porque no, como ustedes dicen, no solo abarca el tema de la desnutrición, sino que abarca en un programa extenso donde se le ayuda a la comunidad pues hasta en letrinas, bueno, en fin, es una gran ayuda por esa comunidad y que crecimosamente el gobierno pues no puede llegar a todas las comunidades a poder hacer ese trabajo de prevención porque como usted lo mencionaba una cosa es ayudar ya en el hospital que es cuando nacen los niños desnutridos pero la cuestión es trabajar desde el inicio que eso es lo importante y claro que me gustaría poder conocer más a fondo. Le fascinaría invitado especial cuando volvamos a salir y podamos visitar ahorita nos estamos siguiendo al hisopo pero cuando vayamos no lo voy a invitar porque el día que vaya usted con su familia con sus amigos con usted le va a fascinar eso así como usted le va a fascinar ver como hay gente que mejora y sale de la pobreza por sí misma porque nosotros no hacemos filantropía nosotros aprendimos eso con el tiempo nosotros lo que hacemos es que le damos una mano a la familia Cristian yo sería el hombre más feliz del mundo cuando me vaya del hisopo porque quiere decir que ellos solos pueden hacerlo por sí mismos es como enseñarle a leer a una persona es como enseñarle a pescar a una persona cuando usted le enseña a leer a una persona ya no necesita leerle los cuentos en la noche o los libros de texto ya sabe que va a leer él solo y va a escribir sus propios libros esa es nuestra máxima aspiración nosotros le damos una mano y una oportunidad quien no tiene oportunidad pero la 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 verdadera forma de lograr éxito aquí está en ellos no en nosotros nosotros solo somos un vínculo una mano que ayuda cuéntanos un poco de su libro 25 lecciones aprendidas al enseñar al enseñar cuando iba a cumplir 25 años de dar clases porque yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a dar clases en 2018 me di cuenta que nadie me iba a celebrar mis 25 años porque no eran 25 años en la misma organización y a veces en las organizaciones tampoco le celebran a uno pero en este caso no eran 25 años en la misma organización que daba clases era 25 años de que me había puesto enfrente de una audiencia a darle clases entonces tomé una decisión de esas decisiones descabelladas y es voy a escribir un libro y cuando hice el análisis del libro me di cuenta que era muy complicada la impresión y este país todavía le hace falta la cultura de comprar libros para leer de autores locales algo que muchos autores que yo conozco de primer nivel hondureño están haciendo y yo los apoyo y algo que yo busco que los jóvenes hagan ahora a través de blogs y plataformas digitales entonces tomé la decisión Cristian de hacerlo gratis lo escribí y dije bueno yo lo voy a editar le voy a pedir a un amigo que me lo diseñe y lo voy a regalar lo voy a poner en mi website y que la gente lo baje gratuitamente 25 lecciones aprendidas al enseñar porque quiere decir que en 25 años de dar clases el profesor aprendió y yo confieso lo que aprendí entonces el libro es ideal para profesores pero es ideal para alumnos la verdad es que cualquiera se puede instruir aprender disfrutar porque es bien entretenido y tiene otra ventaja por primer lugar es gratis está en pdf y la otra cosa que se va usted no lo va a creer es que lo diseñé para que cada página fuera un capítulo entonces el capítulo uno es una página el capítulo dos es dos es otra página cada capítulo es una página es un libro de 25 páginas mire cuando la gente me dice que no tiene plata para leer y que no sabe qué leer le digo mire ya le escribí un libro de 25 páginas en pdf y es gratuito yo ya no puedo leerlo por usted solo eso me faltaría te lo regalo entre a jorgemanuelzelaya.com bájelo y léalo porque lo hice para que la gente pudiera leer buen material gratuito ¿cuál ha sido Ineero su experiencia más difícil que ha tenido que superar ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito personal? son varias 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 voy a mencionar algunas y tal vez me voy a concentrar en la que ha tenido más impacto desde que me aplazaron en tercer curso en música en el instituto San Miguel después de llevar las mejores notas de todos en primer curso y en segundo en tercer curso me aplazaron saqué 47 en música con el profesor Víctor Campos me acuerdo perfectamente que fue un shock usted no tiene idea como me movió desde la muerte de mi abuela en la secundaria que me afectó mucho desde cuando me fui de intercambio que no logré tener estar en el equipo de fútbol soccer de la escuela y que yo me sentí el hombre más frustrado del mundo porque era lo único que yo medio podía jugar en Estados Unidos en ese momento y ahora uno se ríe yo puedo comentar eso pero para mí fue una tragedia porque yo daba por sentado de que el latino iba a jugar finales de los ochentas en el equipo cuando no me aceptaron en las universidades la verdad problemas laborales he tenido problemas laborales fuertes personalmente he sufrido mucho con la muerte de mi padre y de mi madre yo creo que ahí esos dos yo podría decir ya cuando murió mi madre yo soy hijo único no tengo ni hermanos ni hermanas entonces cuando un hijo único pierde a sus dos papás queda un sentido lógicamente yo tengo una familia espectacular mi esposa con quien acabo de cumplir 24 años de casado mis hijos que son extraordinarios y yo tengo unos suegros que son fantásticos pero mis padres ya no están conmigo y eso es un efecto cuando uno ya no tiene a sus dos padres con uno la vida cambia un poquito y ahí yo creo que fue lo más duro fue ver morir a mis padres yo creo que eso es porque lo demás la parte económica también tuve problemas económicos problemas laborales esas cosas de alguna manera no son tan difíciles de superar como la muerte de un ser querido sobre todo de un padre y una madre y aunque no murieron en condiciones trágicas porque murieron por salud por falta de salud pues porque se enfermaron la muerte la muerte es una separación muy dolorosa de un ser querido y para un hijo único que mueran ya grandes porque se murieron ya cuando yo tenía más de 40 los dos entonces uno se pone a pensar que hubieron 40 años en que pasamos juntos entonces yo podría decirle que mi vida cambió porque yo como que aterricé un poquito y dije aquí no hay tiempo que perder todo lo que lo que yo he perdido ya lo perdí pues ya tengo presupuestado el tiempo que perder ya no quiero perder más tengo que disfrutar cada día con mi esposa con mis hijos tengo que disfrutar mi trabajo lo que hago porque puede ser que el día de mañana no esté y ahora que estamos en medio de una pandemia que vemos tanta gente sufrir inclusive fallecer o que sus amigos familiares estén enfermos o fallezcan la vida cobra un sentido especial pero un sentido de esperanza Cristo esas cosas que me fueron tan duras me dieron esperanza y me hacen son un motor yo le he dado vuelta al dolor que sentí por la muerte de mis padres para que sea un motor para que yo sea mejor padre con mis hijos para que sea mejor esposo para que sea mejor profesor con mis alumnos para que sea mejor voluntario mejor empresario y cada vez que puedo le digo esto lo hago por mis padres pues quiero agradecerles y eso es lo que voy a hacer acciones concretas creo que lo más difícil que he tenido muchos problemas y obstáculos que gracias a Dios y a la gente que ha estado a mi alrededor que he tenido la bendición de tener gente extraordinaria en mi alrededor he podido sobrellevarlo pero yo creo que lo más difícil ha sido ver fallecer a los dos padres ya no tenerlos con uno y tener que tomar la decisión de vivir sin ellos en algún momento ingeniero usted conoce bien cuál es la realidad que tenemos en Honduras ha pensado alguna vez optar a un cargo de elección popular usted no tiene idea de la cantidad de gente que me dice eso lo simpático es que cuando yo tenía 18 20 22 era yo el que decía eso y ahora a mi edad es la otra gente la que dice eso o sea me parece que es de los más simpáticos porque cuando yo estaba muy joven yo realmente quería yo decía yo realmente creía que la política era la única forma de ayudar al país y con el tiempo me he dado cuenta que no es así no solo es la única forma es hay un montón de formas de ayudar al país haciendo lo que me corresponde donde estoy ayudo una discusión que tuve con un buen amigo me dijo pero es que en política puedes impactar más sí pero hay que hay que tener mucho cuidado porque a mi me parece que lo que ha pasado en política en el mundo en América Latina y en Honduras en los últimos años es que se ha perdido el gran marco que yo enseño en clase el gran marco es todo debe estar dentro de la moral las buenas costumbres las diez mandamientos la constitución de la república el presupuesto y el reglamento interno y por alguna razón líderes políticos en México en Argentina en Honduras en Colombia en Dominicana no respetan el gran marco cambian leyes para beneficiarse ayudan a otra gente hacen cosas cosas que no deben hacer no respetan la ley de Dios y entonces hay un muy hay un grupo de gente que se mete a política sobre todo cuando uno está joven que quiere cambiar las cosas y realmente lo que está sucediendo es que los sistemas políticos están viciados y tenemos que poner orden en los sistemas políticos antes de pensar que va a llegar un caudillo o una persona mesiánica que lo va a cambiar un líder no va a cambiar mientras el sistema está viciado hay que estudiar a los tigres asiáticos estudiar a los nórdicos países nórdicos países en donde transparencia internacional dice aquí hay políticos hay política pero la corrupción es bajísima pero el compadrazgo es bajísimo pero la pobreza es bajísima yo creo que estamos perdidos en ideologías pensamos en izquierda en derecha en centro en arriba abajo yo creo que debemos de concentrarnos en reducir pobreza y generar más educación y abundancia creo que uno 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 tiende a perder esa óptica pero yo hoy por hoy le digo no tengo ningún interés me han ofrecido varias en varias ocasiones en este momento estoy absolutamente convencido que mi compromiso debe ser con mi empresa y con solidaridad antes de pensar en cualquier otra cosa pues yo puedo votar y yo puedo ayudar pero definitivamente estoy crudo en mi empresa y estoy crudo en solidaridad creo que no sería sería así responsable tomar otra posición de liderazgo antes de poder ayudar o llegar a las metas que nos hemos propuesto en esos dos emprendimientos y por tanto lo que dice ingeniero de que aún con todos los años que tienen sus dos empresas una empresa empresarial y la otra una empresa de servicio de la comunidad que aún todavía diga que está crudo significa que creo que todos los días usted se pone nuevos retos tanto para su emprendimiento de servicio a la comunidad y tanto al servicio de su empresa si es que es que estamos crudos que le puedo decir si usted revisa la cantidad de metas y lo que hemos alcanzado y todo lo que hay que hacer estamos crudos cuando yo veo los indicadores de fondo monetario internacional de banco mundial cuando veo banco central de honduras decir lo que le está pasando a la economía de honduras y lo que le va a pasar en los próximos dos años lo primero que pienso es en pobreza y lo primero que pienso es en desnutrición infantil y entonces digo yo dios mío esto más bien retrocedimos o sea tenemos tenemos que volver otra vez con más fuerza a ayudar a las comunidades y yo yo creo que hay dos puntos aquí claves que me apasionan mucho primero hay gente que necesita ayuda y pero otro lado hay voluntarios hondureños que quieren ayudar entonces mientras solidaridad sea un vínculo entre esos dos yo voy a ser feliz pero soy un ser humano educado en ingeniería y en negocios entonces yo busco resultados y yo le digo los resultados que hemos alcanzado son muy pocos o sea estamos crudos cuando usted dice que estamos crudos no es tanto un tema motivacional es un tema de realidad yo tengo que sentir que vamos a tratar de llevar al hondureño al máximo potencial no a lo que usted cree que es el máximo potencial a lo que es y eso es lo que realmente en los últimos años es mi motivación de adentro y para terminar ingeniero consulta que cree que Honduras o la educación le hace falta que clase que tipo de clase ocupa que se enseñen en primaria en secundaria en la universidad que usted cree que va a beneficiar mucho para que Honduras tenga un cambio con su amplia experiencia en nivel empresarial voluntariado y en cátedra yo dividiría la respuesta en dos primero yo dividiría que hay que decir existe una educación formal que es la educación de la universidad de la escuela a donde usted asiste va y recibe ahí tenemos que poner ciertas clases pero es que tiene que haber otro tipo de educación que es la educación de usted mismo que es la educación de sí mismo que es el educarse a sí mismo estudiar por sí solo el ser autodidacta el leer el aprender ahí estamos fallando grueso o sea ahí tenemos que porque inclusive mis alumnos en maestría en universidad no están educándose a sí mismo o sea yo no puedo entender un profesional en el mundo de hoy que no reciba educación formal y que no reciba su educación autodidacta que él mismo se eduque a sí mismo y se entrene sobre todo Cristian con ese avasallante mar o tsunami de información y acceso que tenemos ahora en internet ahora respecto a la pregunta de la educación formal primero calidad total o quality management desde primaria o sea obligatorio que le haga un examen del himno a usted de historia de Honduras y que le haga un examen de las 5 S de la calidad la otra cosa que tenemos que enseñar es finanzas personales porque somos un desastre en finanzas personales porque mezclamos las emociones con las finanzas y entonces yo tengo alumnos que son buenísimos en finanzas pero no son malos en finanzas son buenísimos en finanzas corporativas fusiones adquisiciones y todo y revisan y los planes y los flujos de caja pero son nulos en finanzas personales finanzas personales deben enseñarse las otras cosas que se deben enseñar son hábitos los profesores son los primeros que deben enseñar hábitos a través de su ejemplo en primaria y secundaria lo más importante en un sistema educativo para mí es el profesor no es ni el libro no es ni el programa no es ni el aula no es el iPad no es el Data Show si su profesor está metido en el rollo va a causar un efecto en el alumno si su profesor es muela puede tener iPad y va a enseñarle malas cosas o sea no hay que perderse cuando tenemos que buscar cambiar el sistema educativo de un país es cambiar al profesor es trabajar en que el profesor sea como debe ser la otra cosa que debe enseñarse para mí realmente deben ser habilidades blandas pero eso ya debe ser a finales de secundaria o a principios de universidad y maestría y doctorado no sé hasta qué punto el mundo va a estar listo para habilidades blandas en el sistema formal yo me dedico a habilidades blandas fuera del sistema formal pero también lo hago en mis clases con mucho gusto y todas las autoridades universitarias que yo conozco visionarias coinciden en las habilidades blandas que son liderazgo trabajo en equipo manejo del estrés inteligencia emocional deben enseñarse en aulas porque eso es lo que terminamos necesitando Cristian en la vida real y terminamos diciendo pero a mí nadie me enseñó pero yo no sabía que era inteligencia emocional yo le grito aquí al empleado y lo regaño en público cuando nunca debo hacer eso y yo no tengo emociones por los demás y me las tiro de muy fuerte y muy duro y muy rudo y no me interesan las emociones de los demás entonces la gente no trabaja por usted y nunca va a llegar a las metas yo tengo décadas de entrenar gente en banca en organismos internacionales vendedores y el gran secreto son habilidades blandas nadie llega a las metas solo por lo que conoce llega a las metas por habilidades blandas entonces yo creo que eso es eso es bien importante pero de nuevo casi tan importante es la educación que debe de tener uno como autodidacta educarse a sí mismo nadie lo va a hacer por usted ni su papá ni su mamá ni su pareja ni su profesor ni su jefe tiene que ser usted quien se supere a sí mismo así es eso es muy importante ese tema de la la educación que uno estudie porque como usted menciona ingenieros sumosamente muchos hondureños en general pues no tenemos ese hábito de leer y dependemos mucho del maestro y como usted mencionó si tenemos maestro muela que no es bueno pues el estudiante va a ser mar ya para terminar ingeniero ¿qué mensaje le manda al público de dejando huella? bueno en primer lugar dejando huella todos podemos dejar huella no tiene que ser ingeniero no tiene que ser profesor donde quiera que esté el que me esté escuchando puede dejar huella yo conozco gente Cristian humilde que no fue a la universidad no fue a la escuela que que no puede casi ni leer ni escribir que hace cosas maravillosas por este país yo amo este país yo adoro este país este país es lindísimo yo creo que la gente es lo más lindo que tiene este país pero la gente hay que despertarla porque anda medio dormida y tiene malos hábitos yo siento que ahora no puede despertar una situación de esta una crisis de esta magnitud nos debe de sacar lo mejor de nosotros yo soy un optimista empedernido y yo estoy seguro que hay una luz al final del túnel la esperanza de que va a venir algo mejor que vamos a salir fortalecidos más resilientes de esto que está pasando es que no hay otra para mí no hay plan B yo o salgo fortalecido o salgo mejor o salgo ayudando a alguien más o salgo resiliente o no salgo ¿para qué? ¿para qué tenemos entonces una prueba de estos quilates si vamos a terminar siendo iguales? el hondureño debe de parar y no solo el hondureño el centroamericano el latinoamericano yo casi siempre hablo porque me toca viajar por la región y los centroamericanos somos muy parecidos desde Guatemala hasta Costa Rica tenemos ciertas diferencias inclusive Panamá pero somos bastante parecidos los latinos en general es hora de que ya le bajemos el volumen a la quejadera a la criticadera a la juzgadera a la chismeadera es hora de que nos concentremos en producir en producir en realmente en acciones constructivas por eso le digo que la mentalidad de estar crudo creo que es que es muy saludable porque así no se le sube a uno los humos a la cabeza porque no hay por dónde que se les tenga a subir pues no hay razón yo realmente el mensaje es que esta pandemia esta crisis económica que todos estamos sufriendo no degenere en una crisis emocional o en una crisis afectiva yo quiero pensar que los hondureños se van a unir porque yo he visto majestuosos ejemplos de solidaridad en esta pandemia y lo vamos a seguir viendo yo quiero ver hondureños que se tratan bien entre sí yo quiero hondureños respetuosos de la ley de Dios y de los hombres yo quiero realmente que los jóvenes sobre todo dejen huella conforme van pasando que no esperen llegar al final del camino para dejar huella que se puede dejar huella desde la primera es que uno hace algo así que ese es mi mensaje de nuevo agradecerle por esta oportunidad tan especial de poder compartir con usted y de dirigirme a la audiencia muchas gracias ingeniero por aceptar la invitación muchas gracias por compartir su historia de éxito y darnos un poco también de de cátedra de cómo podemos ser mejores hondureños y nuevamente muchas gracias por su tiempo ingeniero gracias a usted muy amable y recuerden siempre dejar una huella de cinco estrellas para tener un mejor país gracias